El asturiano, pues ya decir, bueno sí, tú dicesme que tenéis una lengua, pero esa lengua tiene literatura, esa lengua escríbese, esa lengua tiene historia. Indudablemente, y claro que eso a nosotros interesa nos mucho, de xalo muy bien llantado. Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones. Como, cojo el trator y vamos a tirar el cuchillo y mi pa. Y luego voy con el perro y las vacas. Choricín, hoy quédame uno solo, quédame esto, que yo una vez eché un laconín entero, entonces hoy ya cargo más de tocínín ibérico, de lo que me gusta a mí y a nosotros. Entonces, el compangu está aquí, más para la pota hoy. Luego, les verdes. Les verdes que ya les comprueba a tiempo. Yo me estoy imaginando que en algún sitio hay un paisano con una maquinuca, una maquinuca del tiempo, no para viajar en el tiempo, con un botón que pone nublado, otro que pone lluvia, otro que pone sol, otro que pone viento huracanado, granizo, tifón, y yo creo que en Asturias está volviéndose loco. En Asturias está chifrando, este paisano está dando ya los botones, porque tú estás tan tranquilo en casa, y fai sol. A los cinco minutos está nublado.